CRASHBOYAL Música 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 Hola a todos chavales Como estan chicos? Bienvenidos a otro nuevo video del canal Bienvenidos a otro nuevo video emocionante espectacular Y que les siga este nuevo video Mi nombre es Greg Roto Y vamos a comenzar con este nuevo video de hoy Si chicos estamos aqui Un CRASHBOYAL En el video anterior Hemos pasado Osea hemos pasado muchas cosas Y hemos llegado a la arena Ahora chicos Hoy es el momento de decirles Que estuve Sacando barajas Y estuve modificando Hoy dia chicos voy a usar La ballesta Porque? No quise hacer lo de esto chicos Yo no queria Es que no me gusta mucho la ballesta No se Pero vamos a la ballesta En esta arena A ver si nos llega Estaba jugando unas cuantitas No se No juego mucho Ustedes saben que yo no juego mucho Con esta cuenta mio Y es por eso que La verdad chicos Que yo estoy jugando con su cuenta Que es una cuenta chetada Una cuenta asi hace que ya juego mucho tiempo Bueno ya ustedes ya se acuerdan Es una cuenta que Ya lo voy a decir Es una cuenta que llegue al nivel 9 Osea el nivel 9 de mi juego de Clash Royale Pero este video va a ser Osea estoy haciendo esto chicos Porque este tipo de juego Este que estoy hablando Es para hacer videos Osea estoy despidiendo como loro Ehm O para pancho tener Ustedes saben Pero tambien yo quiero jugar Ustedes saben que yo se jugar Yo no soy mango tampoco Quizas tengo La controversia Con la edicion Cosas asi Bueno Ojo que estoy Grabando En mi celular Porque no estoy grabando En PC Porque no tengo mi computadora Chicos No tengo ni la computadora Para hacer videos O para hacer miniaturas Pero tambien lo estoy haciendo Para celular Porque yo tambien uso Un programa Una aplicacion Para hacer Para hacer miniaturas Y estoy haciendo chicos Se se acuerdan Que he puesto una miniatura Ayer Ayer anoche Si Ayer anoche He puesto una miniatura Sobre un peca Un mini peca El toallero Y habia un Una foto De la arena 4 Bueno chicos Y ahora si Comencemos con el video Vamos a abrir Los cofres basicos Y los dos cofres de oro Que me ha tocado de ayer El Bueno le voy a abrir ahorita El cofre de plata Ahorita Primero le vamos a abrir esto Ya El cofre de plata Me da igual las gemas 34 Arqueras Si se nota lento No es mi culpa chicos No es mi culpa No es mi culpa Bueno no tengo tampoco Algo para donar Porque necesito Bueno Aunque Me voy a jugar nomas A la ballesta Porque yo siempre uso Yo siempre uso la valkiria Para la defensiva Si no uso la valkiria No podre defender A los A los Unidades que tengo A los que estan Alrededor del Juego O alrededor de los que estoy jugando Vamos a seguir las cofres basicas A ver que nos toca Oro Bueno me ha devuelto Otra vez Las dos gemas Bueno Las dos gemas también Me faltaba uno Porque hay contra ese Que he comprado Y el montapuerco Uh Ahora si me toco el montapuerco Ahora Vamos a ir El segundo cofre básico Oro Duendes Y ya hemos completado Y chofe duendes Muy bien Cofre de oro Oro Bombardeo Duendes Cañón Y todo el bombardeo Ehm No salio ni una epica chicos No me salio una epica A ver que nos toca Si se escucha mi gato El esta haciendo Yo no Vamos Oro Un oro de primo Esta bien Hombre Queda todo Ya acabo Ya acabo No se no hay nada A ver que me toque La pocion de raya Por favor que me toque la pocion rapida En serio Para nada chicos Nada no importa Bueno Vamos a mejorar La ballesta Espera Porque yo tengo aquí Primero vamos a mejorar esto Perfecto Y mejoramos la ballesta Listo Perfecto La 25 Y bueno Esto es esto para que voy a mejorar Solamente vamos a jugar con la ballesta A ver que nos sale Creo que en el anterior video O no No perdón no es el anterior video Ehm Estaba jugando fuera de camara Y me ha matado con una ballesta Osea Yo lo desemplace al príncipe con una ballesta Porque voy a jugarlo chicos Mira Voy a soltar los duendes Ah bueno Ya me salio el El gigante No No tengo ningún problema Yo tengo los esqueletillos Los esqueletillos Los esqueletillos es la unica falacion Con eso Lo pueden chateñar A no saber que Me toque Me toque Ojo Ehm Fue una mala fuerza chicos Mala fuerza Me toque Me toque Ojo Maldita fea No importa Joder macho Y el Y el Que mal Que mal Estamos pasando mal chicos A ver a ver a ver Este esta feo Es que Que a la hora de salir La valquiria La valquiria En serio Ya Eh Que pasa Uy 73 Ay Esto no va a salir mal Totalmente Este eh Esto van Va a empezar mal Va a empezar mal Va a empezar mal Va a empezar mal Hay Sonido Joder, jugármela con la fiesta no fue la buena idea, no fue una grandiosa idea, no fue una grandiosa idea. No, no fue una grandiosa idea porque no tenía que usar la ballesta, pero no es un reto, no hice ningún reto chicos, yo me lo jugué, yo me lo he jugado porque yo decidí usar la ballesta. Bueno, no importa. Antes de sacar mis palabras, he visto mis videos, el último video que he grabado. Me gusta, me emociona, me encanta. Apoyo, el apoyo de la gente me hace sentir bien. Eso es lo que yo quiero chicos, eso. Apoyo. Los likes son apoyo chicos. Los likes son como si te apoyan a un youtuber como yo. Eso chicos, eso. Vamos. Vamos que se puede. Por eso chicos, eso es el trayendo más juegos de Clash Royale, aunque pueda. Pero si te dice, hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Como yo he dicho chicos, yo trabajo de la mañana y tarde, porque ya de la noche quizás pueda grabar. Me saco mucho daño. Ya. El globo. El globo no me ha quedado. Sí. Aquí me está por acá también. Bueno, ehm... Sí. 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 Si. Aquí lo tengo. Aquí. Me aguanta. Listo. Ya a ver. no quería poner ahí el caballero pero cuando llegaron los esqueletillos que eso o sea que fuerte chicos porque esta vez no con la concentración que tengo no puedo hablar mucho ya le pongo la barrieta ya acaso aguanta ahí va perfecto ya vamos a que se puede vamos a que se puede vamos a que se puede 28 se merece una batalla buena y así vamos a poner el oro completado y así es la estrategia así es la jugando con la ballesta o sea la ballesta es una estructura una estructura o sea que es lamentable que no pone la ballesta porque la ballesta tiene el 6 elixirón el balanceo es de 3.4 es lamentable bueno seguimos vamos a ver si vamos a llegar a la arena 5 pero va a estar dificil no importa vamos a ver que pasa pero ya está ahí está ahí está ve por algo sirvió por algo sirvió ahí está para defender al atome si no estoy en walquiria bueno aunque no lo utilice por si acaso que me aumente el disfiro ahí está vamos a poner aquí a la derecha perfecto ponlo acá de la ballesta ufff otra ballesta? que me estás contando? vio ballesta con cañón ballesta con cañón no lo puedo creer vio oye ballesta con cañón eso que? todo what the fuck cañón majesta y príncipe pero ¿qué... qué está pasando aquí no entiendo? what the fuck hago tengo que tener mucho cuidado está machtocon ahí está uff Ahora sí, batalla de ballesta, batalla de ballesta, batalla de ballesta, uy, va a ganar, va a ganar, si ganó, ganó, vamos, madre mía, ballesta contra ballesta, vamos a defender la ballesta, vamos a defender la ballesta, ah, pues sí, pues sí, pues sí, la vía ha estallido bastante, pero también me estorbo, vamos, está difícil, está difícil, está difícil, pero qué buena precisión chicos, qué buena precisión, madre mía, madre mía, jaja, GG, 30 puntos, y bueno, así se juega, a ver, cuánto, cuánto, cuánto cupador tengo que conseguir, ah, 1400, bueno, eso ya va a haber para el próximo video, no sé, pero vamos a seguir aguantando, aguantando, eh, la ballesta estamos usando bastante, no, no mucho, pero es para, mira, aunque sea atacante la ballesta, la ballesta también es para defender a la toble, si, la ballesta es para defender a la toble, y por eso, hay que tener en cuenta, ahora, bueno, el juego ya se está exponido, eh, rápido, porque así, así son los, así, así es mi celular, porque no, no hay otra cosa, bueno, yo estoy usando wifi para, para jugar, o sea, no puedo usarlo, ya, 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 ya además es el esqueleto, además es la defensiva, al P.E.K., al P.E.K., al P.E.K., al P.E.K. no hay ningún problema alto vamos, 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 tu puedes, tu puedes, tu puedes, tu puedes, vamos vamos, vamos, eso, eso que se puede, vamos, que se puede, los ruendecillos, aunque no tenga la pandilla, pero bueno, la pandilla ya es más adelante, puta caramba pero no importa ahí esta, ponemos acá, perfecto y me salió, y me salió el, la voz de gallo puta que, 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 wow, increíble uy, 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 vamos uyya no importa, no importa, no importa lo defendemos, lo defendemos, lo defendemos lo defendemos lo defendemos chicos lo defendemos, lo defendemos lo defendemos jaja vamo, que se puede de carajo lo defendemos lo defendemos lo conseguimos lo conseguimos muchachos chavales lo conseguimos aunque no sacamos tres coronas y una partida bien jugado eso se llama estrategia pura aunque hemos perdido una fue la vez pero no hemos seguido durante la batalla no se cuanto ya porque estoy moviendo la cosita para ver última partida última partida vamos a ver la última partida y ahí porque me voy a completar el cofre de corona antes de tener el video y bueno chicos fue una transferencia eso fue una transferencia estúpida fue una transferencia estúpida porque lo toque por el gol la cosita para detener pero bueno no importa fue una estúpida pero mira suele suceder chicos suele suceder porque yo pensé que ya estaba listo pero bueno fue mi error fue mi estúpido error no 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 lo defendemos Ay, me hace triste Fue algo estúpido, pero bueno Sacame la vista rápido Defendemos la vista O sea, esto es para defender Esto es para defender la vista A ver, vamos a ver qué pasa Aunque no saqueamos corona Eso es una talla buenísima Aunque sea hecho 0 O sea, yo chicos Yo no soy fanático de la ballesta Pero solamente la defensiva es lo mejor Defendemos la defensiva Lo podemos, lo podemos, lo podemos Vamos Vamos Que no Las flechas es lo único que faltaba Wow Ya, ahora sí Y bueno chicos Esperen que haya gustado el video Aunque no hemos completado la corona Pero no importa Esperen que haya gustado el video Y denle un buen like Comparte el video si les gustó Y suscríbanse para ustedes Y si quieren Suscríbanse O simplemente Denle like O vean mis videos Y comparten Nada más Espero Esperen que les gustó Y nos vemos en el próximo video Mi nombre es Kakarotón Y me despido Adiós chicos Adiós Chao Uuuu 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 Uuuu